Hola, mi nombre es Laura Podio, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer un trabajo en acuarelas de continuidad de línea, pero vamos a tener un invitado especial que es mi gatito Sammy, que se encargó de hacer de todo en este trabajo. Utilicé un papel para acuarela de Gramaje 300, un formato rectangular porque era el que tenía, y con una regla hice un marco alrededor de la hoja. No importa el ancho que tengan de la regla, con que sean las cuatro líneas del mismo ancho es suficiente. El dibujo que voy a hacer, yo elegí hacer un diseño más bien infantil, pero el dibujo podría ser cualquiera. O sea, ustedes podrían si quieren jugar con cuadrados, triángulos, líneas superpuestas. Yo hice una estructura básica de unos cuantos arbolitos, un sol, un campo y unas construcciones. La idea es trabajar con esa composición, fraccionándola en partes. Una vez que ustedes tengan el dibujo más o menos resuelto, ya les digo, pueden copiarse este modelo, pueden copiar cualquier modelo de paisaje, pueden animarse a hacer algo ustedes. El concepto es que nosotros vamos a hacer divisiones en esta composición y, de todos modos, las líneas van a ir continuando. Por eso se habla de continuidad de línea. Esto es un término técnico que se utiliza mucho en arte. Cuando tienen el dibujo resuelto, lo pasan, lo empiezan a pasar a tinta. Acá yo lo empecé a pasar a tinta y me di cuenta que no había hecho las divisiones. Así que me van a ver que en un momento freno y me pongo a dividir la hoja. La idea es, con regla, hacer unas cuantas divisiones oblicuas. Fíjense que yo trabajo con línea doble. Línea doble que la hago de un ancho de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. No hago líneas muy gruesas, muy anchas, para que la composición no quede tosca. Dividí en tres líneas oblicuas y después en un par de de divisiones más intermedias. Una vez que tengo hechas las divisiones y la doble línea, me pongo a pasar a tinta el dibujo. En esto tengo que tener concentración, porque habitualmente uno continúa dibujando lo que había hecho. Si les cuesta trabajo, si ven que se pasan en esa doble línea, les sugiero que con una goma muy finita borren las líneas de dibujo intermedias. Realmente lo que genera un efecto estético interesante es que los dibujos estén como sectorizados, pero que haya una composición que se continúa entre uno y otro sector. Me van a ver que estoy haciendo varios movimientos. Los movimientos son porque, por eso se llama acuarela con gatito, nuestro gatito Sammy, que siempre está conmigo cuando hago estos videos, hoy estaba particularmente activo. Entonces, o me mordía los pinceles, o me corría las cosas que tengo sobre el escritorio, sobre la mesa de trabajo, o metía la nariz. Hizo realmente de todo y ahora van a ver que una parte de este trabajo tiene que ver con su actividad, con su acción. Una vez que terminé de pasar todo a tinta, como siempre, borramos las líneas de dibujo. Entonces, todo queda absolutamente limpio. Realmente voy a ver la continuidad de mi dibujo a pesar de que el trabajo está sectorizado. En estos momentos es cuando termino de completar algunas cosas que me parece que no quedan del todo armoniosas y ahora empiezo a pintar. Bueno, en realidad, cuando pintamos vamos a tener que ir equilibrando los tonos. Yo decidí en este caso poner un cielo en naranjas y amarillos. En este momento, en un momento, sucede que me tocan el timbre. Cuando me tocan el timbre, tengo que atender. Y bueno, y tuve visitas. Cuando volví, ahí es donde dejé el trabajo, y alguien se puso a intervenir en el trabajo. Cuando se va, va a dejar un regalito. Ese regalito, después de tomar agua de las acuarelas, de hacer otras cosas, de mordisquear un poco los pinceles, se va, se va dejando una impronta. Cuando volví, en un primer momento, dije empiezo todo de nuevo, y después pensé vamos a borrarlo. Borré la mancha, que era bastante oscura, lo vieron, pasando el pincel solamente con agua, con agua limpia. De todos modos, no es que se borra y queda totalmente blanco. De repente, queda un poquito de mancha. Yo decidí que iba a pintar ese fondo, ese marco, que en mi mente, al principio iba a ser solo blanco. Terminó teniendo un color gracias a Sammy. Bueno, cuando ustedes trabajan con color, en estos espacios así sectorizados, lo que tienen que hacer es ir equilibrando la aparición de cada color. Fíjense, primero empecé con un verde más seco, un verde al cual le agregué un gris, un gris específico, un gris de paint, que es un gris azulado, y fui equilibrando por donde iban a aparecer los colores. En cada sector, acá, por ejemplo, estoy trabajando con un verde mucho más brillante, con amarillo, y estoy equilibrando y hago que en distintos lugares aparezca ese color. Mi consejo con el color es que nunca dejen, bueno, nunca dejen un gato suelto, y nunca dejen un color solito, sin que aparezca en otro lugar. Lo más lindo de estos trabajos es que uno, además de ver la continuidad en la línea, empieza a ver la continuidad en el color. Son proyectos que quedan muy bien con cualquier tipo de composición. Voy a ver si puedo hacerles alguno también abstracto, otros modelos, porque realmente son ideas que dan para mucho, dan para experimentarlo mucho. Bueno, y así vamos siguiendo con los colores. Gracias. Gracias. Como Sammy me obligó, ustedes en el video no lo ven quizás, pero la verdad es que donde dejó su marquita, su patita, había una mancha, entonces decidí que con este gris, que les digo es el gris de Payne, es un gris azulado, decidí manchar. Fíjense que mancho de una manera bastante liviana, él me supervisa, por supuesto, ahí jugaba con él, ya estoy entregada en ese momento, ya sé que él va a estar. Y bueno, realmente ahí terminé con una hoja bastante húmeda y lo dejé secar un ratito más. Luego de que lo dejé secar un rato más, le hice algunos acentos de color. Sin dudas que podría seguirlo, podría seguirlo bastante, pero bueno, me pareció interesante dejarlo ahí. Y en las líneas internas, apenas, apenas le di un tono como si fuera con el agua ensuciada con el gris. O sea, realmente no quería que la línea tuviera un peso compositivo como si fuese oscura, quería justamente que fuese clara. Bueno, aquí estamos terminando con el trabajo ya les digo, podría seguirse un poco más. La idea es que aunque sean fragmentos, todo forma una composición más completa. completa. Bueno, por hoy esto es todo. Espero que te haya gustado. Ya te digo, esto se podría seguir. Pretendo que sea un disparador o una fuente de ideas para que puedas hacer otras cosas. Espero que te sigas cuidando, que te quedes en casa, que mantengas tu salud emocional bien alta. Yo me quedo en casa, Sammy también. así que quédate en casa, que yo te acompaño. Y si te gustan los videos, te pido por favor que me dejes un like, que te suscribas al canal para saber cuándo subo algo nuevo y que si querés, podés compartirlo o también podés hacer tus comentarios. Bueno, me despido hasta la próxima. Chau.